Soñé que volvía Amanece Soñé con otoños Ya lejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué a tu mirada Y no la nié La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo Con alas dibujé Y busqué en tus cartas amarillas Mil tequieros Mil caricias Y una flor entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos vacías Mis manos vacías Te han buscado 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 En tus cartas amarillas, mil tequeros, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada Intentado detener mi juventud Y busqué en tus cartas amarillas, mil tequeros, mil caricias Y una flor entre dos hojas se durmió